¿Qué es la品acoteca José Atanasio Monroy? de Paulo Sano, quien ha participado en tres ocasiones en ese concurso y siempre ha aparecido su nombre en la lista de los premiados. Las piezas con que ha participado fueron Paisaje Porcelana en 2008, el Paisaje Desmantelado número 7, fue una pieza que obtuvo segundo lugar en 2010 y la pieza Vestigios que presentó en 2016, pero bien sobre estas piezas nos hablará desde su estudio y también sobre otras experiencias de su vida artística. Escuchémoslo. Paisaje Porcelana fue una serie de paisajes que realicé en el año 2007-2008, con la intención de no usar imprimatura en las telas, esto para no poder borrar los trazos realizados y nomás poder aumentar formas o texturas. Paisaje Porcelana es aquel paisaje que siempre está a la merced de los cambios constantes de una población creciente y se vuelve frágil. Paisaje Desmantelado número 7, esta pieza se realizó gracias al apoyo de jóvenes creadores por medio del FONCA 2009-2010. El proyecto era pintar sobre materiales no tradicionales, como es el plástico estireno, donde me daba efectos muy difícilmente que puedo encontrar en la tela. Vestigios. Esta serie se representan bloques o piedras de desprendimientos arquitectónicos o hallazgos en el bosque, en búsqueda de la naturaleza, zonas arqueológicas, edificios abandonados, vestigios de gran valor para el proyecto, donde se realiza un estudio de las formas y composiciones formando piezas sólidas con transparencias. La formación artística de Paulo Sano es una suma de aprendizajes acumulados a lo largo de su paso por talleres como los del Instituto Cultural Cabañas, como el taller del maestro Antonio Ramírez, ese pintor muy destacado que lleva ya muchos años viviendo en Jalisco. En su paso también por talleres en Canadá y en Italia a los que ha podido asistir gracias también a becas que ha obtenido justamente por esta trayectoria que ha alcanzado. Y bueno, sumado también a otros viajes que ha realizado a Europa, a los Estados Unidos, en Canadá, ha entrado en contacto con manifestaciones artísticas de los principales centros culturales actuales en el mundo. Pero bueno, continuemos escuchando qué es lo que nos dice Paulo Sano de la forma como él trabaja. Me gusta trabajar de diferentes formas. La que más sueldo que uso es trabajar la pintura por medio de bocetos. Uso bocetos, hago dibujos diariamente para así basarme en sus composiciones y sus estructuras. Una vez planteado los bocetos ya me los transporto a sus lienzos. Rara vez pinto espontáneamente, pero a veces cuando lo hago me surgen nuevas ideas y diferentes composiciones. En la serie de paisajes en el campo lo que me gusta es recolectar materia orgánica y inorgánica y hacer acumulaciones o representaciones de composiciones que pueden ser interesantes a su estética. La otra forma de trabajar que tengo, que es un poquito más metódico, es cuando hago piezas multidisciplinarias que incluyo pintura, dibujo, audio y video. Y ahí involucro todo para que sea una sola pieza. Y sí me lleva un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque es más trabajo y tengo que que esté todo unido para que funcione bien. Vale la pena comentar que Paulo Sano es un artista que continuamente está experimentando y que hace uso de la tecnología sin ningún temor, siempre está arriesgando con nuevas propuestas y que va mezclando su mundo imaginario, sus emociones, también con el manejo muy atinado de la tecnología en un lenguaje que siempre nos está remitiendo a elementos geológicos, a elementos naturales, que reflejan una preocupación del artista por la naturaleza y por la destrucción del entorno. En su obra pareciera existir siempre una lucha de contrarios entre la tensión y la calma. Pareciera que hay cierto presagio de que algo puede suceder, de que hay un frágil equilibrio en las cosas, que todo puede sufrir un cambio repentino. Pero bueno, sigamos escuchando la voz del artista que nos habla de sus experiencias a partir de esos premios que obtuvo el Atanasio Monroy y que también nos va a hablar de sus planes actuales y futuros. Hablando de las tres piezas con las que he participado, he estado reflexionando sobre mi evolución en la pintura y veo tres etapas muy importantes de mi carrera que me han dado la pauta y la reflexión para continuar en esta búsqueda infinita sobre la pintura y su materia. Estoy realizando varios proyectos en este momento. Está la serie de figuras prehispánicas que hago la reinterpretación sobre la idea y la figura, llevándola a la reflexión. También está la serie de paisajes intervenidos, donde hago el uso de elementos que realizo o que me voy encontrando para llevarlos al paisaje natural y colocarlos en un sentido estético, demostrando el descontrol y el control que esto ocasiona en la vida diaria, creando y modificando un hábitat, que a la vez también los llevo al estudio pictórico. Estoy realizando también dibujos de gran formato, donde la intención es recolectar materia orgánica, troncos o ramas, que me servirán para hacer acumulaciones y representaciones de figuras no reconocibles. Al igual, estoy iniciando un nuevo proyecto que por su experimentación me está llevando tiempo a aterrizar la idea. Recolecto en la ciudad lo que es un museo, platos, vasos, etc. Y comienzo a hacer una pasta líquida y a la vez comienzo a pigmentar y que me va a servir como una materia para poderla plasmar en el lienzo. Gracias.